Hija, la Johanna, la que ya no quiere nada ya Mira vos, vos podes correr todavía, la Johanna no puede correr O sea, que dure un minuto corriendo y ya Diferente De raíz Pero también la norma está hecho leña igual que a nosotros Mire, ¿sabe quién está más hecho leña ahorita? ¿Quién? Que anda a puy, 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 puy Y a cada rato me viene diciendo Pululo Pululo, ah Pero con la picazón que siento ¿Qué ha pasado? ¿Qué onda la tía Yane? ¿Había estrellado a tía Yane? Ah, no, vos pues Pues sí Pero mire, lo que pasa Que yo la verdad ¿Cómo se llama? Pululo lo entendería Porque como él con la enfermedad que tiene Pues más que... Por eso es no lo que estoy diciendo yo, pues Ella ¿Y la tía Yane? ¿Qué onda? No, yo por la tía 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 No, no, qué rico Ya puede Ah Pero solo descansa O sea Yo le digo que en el pie Que lo tiene malo O sea, con gallina Porque es un trompezón Lo va a volver a joder ¿Pero coge ella todavía? Sí Coge ella Solo de lado Si le duele Lo tiene que poner recto Porque ella va así Y lo pone Pero yo cuando Dijeron Que estaba En el último cocinando Dijeron eso Va yo No es tan complicado Pero le ha comunicado No, sí Pero... Se andaba caminando Todavía Andaba caminando Allá a lavar Allá estuvo lavando Mira cómo andaba el pie Le dije Andaste ¿Para qué andaba así? Sí Andaba ahí Todas las patas Están le echando Todas las patas Allá O aquí Yo por qué no las vi Todas las patas Ah No la vio Cuando vine Y yo me puse A la tía ¿Será que vos Lo tosiste más así Para que no volviera A decir nada de vos? Se me hace Porque como Pues Si Unas menos Dijo Un muerto Un muerto Ah no La ves Y que olo De hecho Pase Que pegas Mira eso A ver Ella no dice Cómo el humor Es todo Bien deportivo De muchas versiones Las cejas No le miraban A la vez Yo no sé qué ¿En qué paso El proceso Estaba De maquillaje No le alcanzó El tiempo Yo creo que Con ganas Se mira Como 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 Que muerto Como que ya Está la única La Alejandra Es blanca Pero Se ve como Se ve como Muerda Vaya Este Chicos y chicas Viejitos y Viejitas Ladies and gentlemen Guapas Guapas y guapas Ah Bonitas Y bonitos Adiós 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 ¿Verdad que está El chico guapo Va? Sí Ah, me llega Hermoso Eh, vaya ¿Saben en qué fecha Estamos en estos días? Sí Ajá ¿Quién me dice? A punto de llegar A mis vacaciones Espérenme Espérenme No me voy a decir Que no para las vacaciones Don Johnny No 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 ¿Cuándo he escuchado de vacaciones? La palabra vacaciones en el 4K cuando escuchas Ajá Cuando vamos de viaje Ajá Cuando vamos de viaje Ajá Pero yo pensaba que Usted me iba a decir Yo también iba a estar en el 4K Ajá Este es otro año Que mandamos ahí La verdad No sería mal idea Que por ejemplo Si sus hijos salen de vacaciones Usted se fuera de vacaciones Para otro país No Si yo no siempre puedo ir Es que usted no me entendió esa parte Le estoy diciendo De que está mucho Que mejor Que usted se vaya Con su familia y todo Y solo queremos nosotros O sea Es que ya Como que ya Como dos años Verlo solo metido aquí Como dos Y como dijiste vos Van a pasar unos 5 o 10 años más Y así va a ser La cuarentena ya pasó No, 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 no es lo contrario De que usted se iba de vacaciones Así con su familia Nosotros también Pero nosotros aquí Ajá Sí, ustedes aquí Trabajando yo Ajá Vaya Entonces, ¿quién me dice Qué fecha estamos en este día? En abril ¿En qué fecha? ¿Qué se celebra? Semana Santa ¿Qué se celebra? Oh, no Se celebra la semana como yo ¿Cómo? Santa Así se nota Sí, Santa ¿No creemos? Soy Santa Pero ¿Sabe Sabe que alguna gente Porque de Santa No tiene nada Semana, ¿verdad? Sino que Hay gente que Yo he escuchado Que le dicen Semana Zangana Ahí sí creo que entra Así Ahí sí entra como vos Es cuando hay más diversión Para bailes Tomar Droga Para todo Por eso digo No tiene nada De Semana Santa Porque la gente aprovecha Las vacaciones O sea que Según ellos A su manera Lo que pasa Lo que pasa Es que estas fechas Son religiosas Para ser específicos De la iglesia católica Entonces La gente Que dice ser Tal vez muchos católicos Pero solo de nombre Lo que hacen es Aprovechar la vacación Para divertirse A lo grande A lo grande A lo grande Mira la playa Ajá Sí porque la barra De costar los carros Cuando tienen las vacaciones Solo boom, boom Sí, ahí Es que la barra se toma Es que Es que Demasiado Como entre el carro Iba Y a eso De las 5 De la tarde En adelante Vaya Entonces Sirena Pero miren ¿Qué más te hace? 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 Uno, uno, uno ¿Quién me dice? ¿Qué? No, no sé No, no sé Por favor Por favor Lo necesitamos decirle ¿Qué más te hace? ¿Qué más te hace? Este mes Como porrado De todos Ajá Porrado Porrado Uuuuuh Porrado Porrado Fíjate que tu destino Es ser la siguiente Sirenita Fíjate Porque Acabar la pregunta Yo iba sobre la comida Y sale la Nayeli No Yo me voy a meter Al gym Como dijo Kevin Porque aquí Este gimnasio no sirve Tengo que ir allá Para que me funcione Ayer pasé por ahí Dios Cristo Ayer se llena Estoy llena Hay variedad de cosas Máquinas Máquinas Ayer me gusta la de pierna Así La de pierna Ahí vean Ahí vean Ahí vean Ahí vean Ahí vean Ahí vean Aquí me quedo Tranquilito ¿Qué? Al otro lado Sirena ¿Qué había ido a huevonear? Bien digo La chicle Bien dijo La chicle Que ustedes Son las primeras En irse a huevonear Mientras 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 a ella Le toca burrear Dijo la chicle Me cuquea Chicle No yo no la cuco Camarón la cuca Vaya ve La palabra es Cucar Y vos decís No me cuquen No me cuquen Es como cuando No me cuquen Que a mí me cuquean Que a mí me cuquean Que a mí me cuquean Cuquean Y si te gusta Si te gusta O sí Vaya Sirena Sirena Estamos hablando En este preciso momento Que usted estaba huevoneando Por allá Sí De que estamos En estos días En Semana Santa ¿Verdad? Y Semana Santa Para usted ¿Qué significa? ¿O qué se le viene a la mente Cuando decimos Semana Santa? Bueno Antes decía mi mamá Que la Semana Santa Era sagrada Que ahora Y ahora No hay sagrado De nada Y parellas Hacen de todo ¿Ya? ¿Aquí me decían Estuvieron en la barra? ¿Qué? Antes Ay no 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 me Antes Antes los días viernes Los días viernes Este Ya van a tomar Los días jueves Era verdad No bailaban No hacían nada No bailaban No se come nada Bailes Ahora de todo No se come carne De todo tipo Sí Sirena Antes entonces Era más Más tranquilita La Semana Santa Ni en los palos De jocó No hay ni en los palos 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 Cuidadito también Mi abuela Mi abuela Mi abuela me regañaba Y me bajaba Con una vara De deja de bambú Porque yo me subía Los palos Y me decía Bajaste También pues Si se subía Pero ¿Qué día? Soles viernes santo O cualquier día? Fue viernes Fue viernes Sábado Ni jugar Ni jugar Ni nada Jugar ¿Ah? Si uno por uno Uno por uno Uno por uno Que hay un día Que no sé Viernes o jueves Que no puedes jugar Los niños Los niños Te decían No andes jugando Te puedes caer Y es malo Decían ¿Cuáles son las prohibiciones Para la semana santa Que ustedes sepan Vaya No subirte a los árboles A cortar No comer carne No comer carne de res No comer carne de pollo Y pescado Y también Porque mi abuela Cuando me miraba En ese tiempo Así como hablar De meterme vestir En la marca También me regañaron Hasta para eso Lo más Lo más Que también No podía hacer Era la picarear Eso Lo más prohibido Que había Y yo Esos días Era lo que me acosaba Como ahí tenía El hombre en la casa No respetaba Menos eso Y eso Eso Todo a la piel Dice Dice la Jenny Que ella carne No comía Dice Pero que picareaba Picareaba Lo más principal Así a ella Hay todo tipo de carne Lo más principal Así a ella Vaya Entonces Cirena Cuando dicen Semana Santa ¿Qué más se le viene En su mente? Bueno De hacerte comida También ¿Qué se le viene A usted De mente? Es que sí Yo le iba a decir Es que cada uno No le pregunte Eso Porque si le preguntan ¿Qué se le viene A la mente? Si le pregunto A tu mamá Ya sé ¿Qué me va a decir? No le pregunte No le pregunte Porque no le mandamos No pregunte ¿Qué se le viene A la mente Cuando decimos Semana Santa Sirena? Lo primero Que le viene A la mente A usted ¿Qué es? Hacer pescado forrado Hacer Torreja 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 Conserva de mango Conserva de jocote Eso que es la cosa Que más me gustaba Yo nunca he ¿Qué más se le viene A la mente Sirena? Conserva Torta de camarón Conserva de papaya Eso nunca lo he hecho Pizques 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 Si querés vos Solo con friboles Y si no Así nomás Todos los que hacen La masita Y como tortilla Y ya se ponen Así son ricas Yo nunca he probado Las torrejas No he probado Conejo en miel Conejo en miel Me estás Me estás viendo La cara como De la de Bessy ¿Cómo? Pare bruto Me estás viendo Ella, ella, ella Pregúntale a ella